La mejor hora de la mañana, la mejor hora de la mañana, el recreo Y no podemos ir porque está lloviendo, no puede ser Ni siquiera hay internet gracias a toda esta lluvia Estoy súper aburrido y Pamis, ¿qué está haciendo? Yo estoy triste y deprimente, no me gusta que llueva Mira cómo se mojan los juegos Por fin siento cómo te sientes tú, Pamis Alguien deprimente, triste y desolada Y sobre todo muy deprimente Ay, no puede ser Y mira, ahí llegó Dólar, ¡Dólar! ¡Bien! Dime que por favor encontraste internet No, no hay Sigue lloviendo No puede ser, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya no podemos ver videos Menos mal, porque a veces Pamis sube unos videos Dios mío, porque... ¡Ay, cállate, Juancho! ¿Pero qué vamos a hacer? Yo en realidad estoy muy, muy aburrida Así no me voy a dormir Oye, pero ¿por qué nos estamos preocupando? O sea, solo no tenemos internet Y no podemos salir al recreo, ni que nos estuviéramos muriendo Hay un montón de cosas por hacer en el salón de clases ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? A ver, bueno No quería decirles esto Porque seguramente se me iban a burlar Pero últimamente me estoy... Me estoy... Olvídenlo, no estoy diciendo nada Mejor hablemos de otra cosa Gente, que cuente Que cuente Cuenta ya, Juancho Contraste para que te preguntáramos A ver, escúchenme Lo que pasa es que estoy leyéndome un libro Eh... Pero... Pero... O sea, pero ¿de qué se ríen? Juancho, pero ni sabes leer ¿Cómo que no sé leer? Estoy un profesional leyendo ¿Acaso tú crees que no leo tus descripciones Como llegas y te equivocas? Claro que no Si no me dicen Juancho Ay, bueno No pasa nada Chicos El caso es que estoy leyendo un libro llamado Moby Dick Sí, está bastante interesante En realidad ya me lo leí dos veces Si quieren se los vuelvo a leer Y así notamos el aburrimiento del recreo No, hombre Mira, es más aburrido escucharte a ti Estar leyendo un libro Y que esté lloviendo Y aquí encerrados Imagínate No saben ni leer las cartas de Catanuncia ¡Uy! ¡Uy! ¡Cata! Oye, eso me dolió, dólar Pero ¿saben qué? Eso me hace recordar Que los voy a torturar leyendo Moby Dick Así que voy a ir por el libro Y ya vengo ¡A ver si no va! Es verdad Qué aburrido Qué aburrido Aburrido A ver que yo llego A ver ¿Dónde está mi libro? No lo veo por ningún lado A ver ¿Y mi libro? A ver, me meto aquí ¡Libro! ¿Dónde? ¿Dónde está el libro de Moby Dick? ¡Eh! ¡Cuatro! ¡Oye! ¡Se me cerró! ¡Se me cerró el casillero! ¡Al auxilio! No, no puede ser Espera A ver A lo mejor si empujo lento No, no, no ¡Y si empujo duro! ¡No! 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 ¡Socorro! Chicos, miren Miren, chicos, voy a cantar ¿Cantar? No, que no canté Mi debilidad ¿Cómo va? ¿Eh? Vivo en la desesperanza ¿Qué hago? Desde que tú ya no vuelves más ¡Ven más! ¡Vamos! Sobrevivo por pura ansiedad ¡Dios mío! ¡Está lloviendo! ¿Por qué tuvo que ponerse a llovergústos en nuestro día de libertad? Dejen de llorar Yo estoy encerrado Y tengo por astrofobia ¡Auxilio! Me estoy ahogando ¡Me estoy ahogando! ¡Socorro! Estoy encerrado en un lugar donde no quiero estar ¡Socorro! ¡Ven de aquí! ¡Por favor! ¡Me voy a morir! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! Oye, Juancho, ya se tardó un chorro ¡Me estoy muriendo! A lo mejor le dio eso que se llama estreñimiento ¡No! ¡O chorrillo! ¡Chorrillo! ¡O chorrillo! ¡O maurí el puerro! ¡No! ¡No me dio chorrillo! ¡Uy! ¡Si tiene la solitaria! ¿La solitaria? ¿Te imaginas si por esto se puede formar el gusanito? ¡No, chicos! ¿Saben qué? Mejor dejen un like y ayúdenme a salir de aquí Todo el mundo deje un like y no escuchen a ellas No tengo ninguna solitaria Y no hago un poco de gusanito Solo comenten aquí cómo puedo salir ¿Vale? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Que se da que te anuncia! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Cata! ¡Cata! ¡Por favor! ¡Dime que me escuchas! ¡Cata! ¿Me escuchas? ¡Macho! ¡Deja de hacer pompón forma de gusanito! ¡Cata! ¡Que yo no hago así! ¡Yo no estoy en el baño! ¡Auxilio! ¿Me escuchas? ¡Cata! ¡Cata anuncia! ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando o no? ¡Macho! ¡Sale donde quiera que estés! ¡No te puedes escapar de las clases! ¡Que luego viene el profesor y te da una falta! ¡No me quiero escapar de las clases! ¡Estoy acá encerrado en un casillero! ¡Cata anuncia! ¡Estoy en un casillero encerrado! ¡Socorro! ¡Te veo! ¡Cata anuncia por fin! ¡Dios mío! ¡Cata anuncia! ¡Si tú supieras la tortura! ¡Que he pasado! ¡Estoy acá encerrado en este casillero hace un montón de tiempo! ¡Lo que pasa es que estaba buscando mi libro de Moby Dick y me metí luego de... ¿Y dónde estás? ¡¿Qué haces, Cata anuncia?! ¡¿Qué haces, Cata anuncia?! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡¿Qué haces, Cata anuncia?! Intenta abrir la puerta ¡¿Y por qué no abre?! ¡Porque estamos ahora encerrados los dos en un casillero, Cata anuncia! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Qué tanto te costaba solo abrir la puerta y ya, Cata anuncia! ¡No, pero... ¡Cata! ¡Cata, estamos encerrados los dos muy cerca! ¡Estoy cerca de mí, Wancho! ¡Oye, pues tampoco es tan mal estar tan cerquita los dos, Cata! ¡Au! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, ay, 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 ay! ¡Oye, no! ¡Cata ya se tardó mucho también! ¡Ah, qué aburrimiento! ¡Ven a estar por allá besuqueándose! ¿Besuqueándose? ¿Tú crees? ¡Besuqueándose! ¡Dólar! ¡Dólar, háblame! ¡Nos escuchó! ¡Dólar, estamos aquí! ¡En el casillero! ¿Dónde? ¡Aca en el casillero, asómate! ¡Cata anuncia! ¡Míranos! ¡Estamos aquí! ¡Ya los vi! ¿Qué están haciendo ahí encerrados? ¡No nos estamos besuqueando! ¡Escuchamos todo! ¡Sí! ¡No dije eso! ¡Oye, mejor abren la puerta, por favor! ¡Estamos acá encerrados, Dólar! ¡Sí! ¡Cómo abren la puerta! ¡Pero por ninguna circunstancia! ¡Vaya se va a entrar! ¡Porque es una horrible idea! ¡Abre el botón y luego llega! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Ahora estamos los tres acá encerrados! ¡Dios mío! ¡Alejese un poquito de mí! ¡Yo cuando me atrezo apreté puñetazos! ¡Juancho, no te bañaste, ¿no? ¡No, no me bañé! ¡Y me dieron ganas de tirarme un pedo! ¡Me dieron ganas de tirarme un pedo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Qué rico pedo! ¡Qué asco! ¡Me acabo de tirar! ¡Me muero! ¡Ayuda, papis! ¡Vame! ¡Auxilio! ¡Cata está podrida por dentro! ¡Pamis, socorro! ¡Pamis, pues, ¿dónde están? ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, papis! ¡Pamis! ¡Huela, cola! ¡Huela, cola sucia de abuela! ¡Pamis! ¡Eh! ¿Qué se escuchó? ¡Pamis, casillero! ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Pamis, papis! ¡Pamis, sácanos! ¡Sácanos de aquí, papis, por favor! ¡Pamis! 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 ¡Chico! ¡¿Cómo lo saco?! ¡Abre! ¡Despecha el botón, papis! ¡Despecha el botón! ¡Bueno! ¡No, amigos! ¡Esperen! ¡Todo depende de Juancho! Tiene que decir las palabras que yo le diga, si no, no van a salir ¿Qué? ¿Cómo que las palabras que tú digas? ¿Cómo? Juancho, repite conmigo Soy Juancho y estoy enfermo de la cabeza Soy Pami y estoy enfermo de la cabeza ¡Pamis! ¡Pero! 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 ¿Pero! ¿Pero ¿Pero hay un botón adentro adentro? ¡Bueno! ¡Juancho! ¿Qué? ¡Hay un botón adentro! ¿Hay un botón adentro? ¡Sí! Levanta la cabeza, Cato ¡Ajá! ¡Hay un botón adentro! ¿Y qué estaban haciendo ahí? ¡Hay un botón todo el tiempo adentro! ¡En serio! ¡Pamis! ¡Qué asco! ¡Menos mal no entraste allá! ¿Qué? Juancho, ¿por qué hueles a fundillo? ¡Siempre hueles a fundillo, cochino! ¡No es mi culpa! ¡Esperen! ¡Esperen! O sea, que había un botón siempre adentro Y me acabo de dar cuenta que En todo momento siempre tuve... No tuve nada No olvidenlo, no tuve nada Te voy a jalar las patas ¡Ay, chicos! Me siento medio estúpido ¡Ay! ¡Ah! ¡Me dejaste! ¡Me dejaste! ¡Me dejaste con tu perro! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú tampoco te diste cuenta! ¡Que no era mi culpa! ¡No te diste cuenta que había otro botón! ¡Katanuzzi, si supieran lo otro me matarías! Lo que pasa es que me di cuenta que siempre... Tuve un celular Entonces siempre pudimos también llamar a alguien para... ¡Pasa yo desde ahí! No, Juancho, estás bien, tonto ¡Me lo matemos, dice! ¡No, no, no! ¡Maten! ¡No hace cuenta que me lo maten! ¡Ay, no, no! ¡Creo que es lo que dice! ¡No, no, no! ¡Ya me dejaste el cuerno que te vas a quedar torcido! ¡No, por favor! ¡Nunca me encontrarán! ¡Soy un ninja prácticamente! ¡Pues, pues, 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 pues! ¡Ay, no! ¡Ya me dejaste! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Socorro! ¡Sí, se cerró, se cerró! ¡Aaah! 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 ¡Ayuda! ¡No! ¡Por favor! ¡Pare! ¡Anchón! ¡Dejese de perseguirme! ¡Anchón! ¡Ay, no me puedo escapar! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Me persigue! ¡Ay, Juancho! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Aca abajo en la descripción! ¡Y en suscríbanse a este canal de ninguno! ¡Así que los quiero mucho, chicos! ¡Y hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Mami! ¡Chau! ¡Nunca me atraparan ahora sí! ¡Me escapo! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Aaaaaah! ¡No! Gracias por ver el video.